Hola que tal raza, pues hoy decidimos venirnos hasta Saltillo al Mucha Fruta Fest y hoy está conmigo Ale, la super fotógrafa del team de mi clan media que onda, ¿le ya lista para el cotarreo para toda la fiesta? Si ya, listo, se ve que va a estar super padre, ya está llegando muchísima gente y hay food trucks, bebida, todo Bueno raza, pues ahora el evento Los días contigo me han servido a verlo todo claro La vida no es lo que había creído Nada es tan malo Y así en fin nos vamos Me presta la mano Andar en la que viva así Siempre va a estar, siempre va a estar 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 saja Mi niña me suena Yo debía hablar Hoy me estaba muera morrión Sigo ab ситуándome yendo el scripture Con eso te han escuchado el choite Venencial, yo cogio sin ritmo Noife niña, yo debía hablar diode Due in the mon Es los mundiales Las plurinas se amanecen en la Fiesta Per 对 Pizza Pena Sabes que al final el día contigo ya se vende La batalla La batalla Santa y no llores Todos tenemos errores Hay cosas peores Santillo Muchas gracias por estar aquí No haces Santillo Los ha dado la Naya Gracias 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 ¡Suscríbete! Los menores de nación Tengo un par de putas esperando en mi habitación Pero ¿sabes qué pasa hermano? Tengo que gastar dinero Para poder comer Lo primero es lo primero Y lo primero es lo negocio Cada vez que lo hacemos no es amor Lo tengo trabajando y se creen mis socios Tengo a muchos odiando y es normal Yo soy ya Tengo que gastar dinero Certo Al final morrida Compierta ¿Qué pasa si quieres? No te profites que escuches en el sitio No te profites que escuches en el sitio Páigas y nene deje de fingre Páigas y nene deje de fingre Te traes más tías para llegar a un buen Todas las cosas para no sentir Te pasamos en el control Mira que me quiso empezar su vida Todavía es lo que no es que no ¡Ruidos de tío para Jassi! Bueno Raza, esto es un poco lo que se vivió Aquí en el Mucha Fruta Fest Un evento con unos invitados bastante chidos Con DJs, comida Un evento muy chido Ale, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí me encanta Jassi Vez Quien es quien ahorita está cerrando Ya lo que es el festival Y estuvo todo, la verdad, estuvo muy genial Los artistas súper amables También colaborando mucho con nosotros En cuanto a las entrevistas Y no, muy bien el festival Súper recomendado Bueno y pues ya nada más Agradecer al comité organizador Por la invitación Y todas las facilidades que nos dieron Para poder hacer esta cobertura Y pues Raza Nos vemos en el próximo video Bye Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!